Un año se cumplió desde que la Cámara de Turismo de Osa aprobó la eliminación del plástico de un solo uso y donde también la municipalidad de ese cantón se unió a la iniciativa. Como parte de este proceso, los representantes de Catuosa se reunieron con el Consejo Municipal para continuar trabajando en la campaña y ahora se incluirán en el reglamento de patentes algunos puntos para que los empresarios se comprometan en ese sentido. Y en este momento la reunión pretende definir los incisos que se aplicarán al nuevo reglamento de patentes en la municipalidad de Osa el cual compromete más al sector privado, al sector empresarial a cumplir con esta disciplina de eliminar el plástico de un solo uso. Bueno, tenemos que aprobar dentro del reglamento de patentes el uso, ¿verdad? De la disposición de que el comercio pueda no solamente sentirse involucrado, sino también sentir que es una responsabilidad comercial, jurídica dentro del marco de lo que desarrollan como actividad lucrativa. Entonces, ellos también tienen que incluir esto para que los patentados, especialmente los que hacen más uso del plástico, puedan reciclar en primera instancia e ir eliminando el uso del plástico. El presidente municipal dijo que este tema es prioritario en el Consejo. Determinado que esto es una de las prioridades de las políticas que debe implementar como tal el órgano colegiado de este consejo y estamos apoyando al 100% al Departamento de Ambiente de la Municipalidad de Osa, a la Cámara de Turismo, que es una de las que ha llevado una bandera para, a nivel del cantón, izarla en defensa de lo que es la naturaleza y la eliminación del plástico en un primer uso, ¿verdad? Muchos empresarios están unidos a esta iniciativa, que están haciendo los cambios, por lo que consideran necesario que tienen que sumarse más. Por lo que algunas de las acciones que han habido, iniciaron algunas a nivel de huita y bueno, el cantón ya ha empezado a dar pasos, ¿verdad?, poco a poco, pero ya vemos como a nivel del comercio, algunos se han atrevido a hacer el cambio del uso de la pajilla y de otros utensilios, ¿verdad?, por lo que vemos que este cantón y este consejo no pueden quedarse atrás en el apoyo a esta gran iniciativa. En el Consejo Municipal esperan pronto la aprobación con las modificaciones al reglamento de patentes. ¡Gracias!